ok ya está la segunda parte la segunda y final del trabajo de este baúl ya le he colocado alrededor los aceites llama fortuna el aceite del dinero el aceite de atracción acuérdense que estamos haciendo un atrayente para la abundancia para abrir los caminos y limpiarla quitarle envidias celos que no se le acerquen personas indeseables sin ningún propósito a la vida de ella y que pueda surgir y salir adelante porque es una mujer que tiene es un poquito medio misteriosa diría yo muy bella ella ok como les estaba comentando al principio ya no se dicen todos los ingredientes ni de este ni de aquel ni de ningún trabajo porque eso lo que me ha pasado en los vídeos son los trabajos anteriores de que si no que con un ingrediente que no diga el el nombre ya la persona me manda a decir de cosas o sea estos son vídeos que yo hago de los trabajos que se hacen por qué me gusta poner una parte de lo que se hace en mi canal porque a mí me gusta mucho mi canal entonces hay que sigue pero santísima pero es que tú tienes que decir no yo no tengo que nada yo no estoy obligada no esto no es escuela no son clases en línea ni nada que se le parezca si tú quieres hacerte un trabajo así consiguete los ingredientes usa tu imaginación que puedes hacerte para para hacerte algún trabajito algún baño algún polvito algún sello alguna pulsera como ésta entonces hay hay muchas maneras de uno mismo hacerse sus cositas su luchita como les digo yo para que puedan abrirse paso en la vida o quitarte depresiones quitarte malas vibras malas energías inclusive hasta dolores de cabeza etcétera etcétera no es de que diga yo de que con este trabajo con este con aquel o con cualquier trabajo o trabajito que tú te hagas uy es que la santísima está mintiendo es que no yo lo hice y no me funcionó u otras personas yo lo hice y me fue exacto a algunas personas les funciona a otras no les funciona porque si a una persona una tableta de tylenol le va a calmar los dolores de la gripa quizás a otras se los empeore entonces no todas las personas somos iguales cada quien tenemos nuestras actitudes nuestro temperamento nuestras habilidades nuestro todo cada uno y nuestras creencias porque por decir así si si yo no creo que un que un pilinguito de cuarcito rosa me va a beneficiar trayéndolo simplemente en el bolsillo o en la cartera pues entonces para qué lo voy a poner ah pero es que nomás lo voy a echar ahí para ver qué pasa nunca haga las cosas nada más para ver qué pasa hazlo con convicción de que te va a servir de que te va a funcionar porque la magia de eso se trata no es de que te voy a decir es que tienes que tener mucha fe no porque el que es brujo es brujo y no tiene por qué decirle a la persona es que hazlo con toda la fe como muchas recetitas que hay por ahí en internet haz este baño con limones y conoce que y ten mucha fe ok bueno no es no es ese mi caso muchísimos de ustedes ya me conocen la santísima de santas de denver colorado y el número de teléfono es 7 20 7 25 89 71 en este su nuevo canal la santísima magia con poder el mismo número sigo siendo la misma santísima y yo creo que hasta que me muera voy a ser la santísima acuérdense también que estamos que estoy haciendo muchos cambios estoy haciendo muchas cosas nuevas muchos proyectos nuevos que vienen en el canal por ejemplo como se lo dije en el primer vídeo que hace la santísima de santas aparte de esto que come la santísima de santas que se pone la santísima de santas a dónde va la santísima de santas de cosas del jardín o algunos vídeos que me gustaría mostrarles de las cosas de los días que yo trabajo en el jardín porque hay muchas hay muchas personas que aparte de mí o como a mí que nos gusta la brujería nos gustan las plantas a mí me fascinan las plantas las hierbas las raíces las hojas los palitos todo me gusta del jardín nada más los chapanes virus eso no me gustan porque son muy molestos se comen todas mis flores bueno y como les digo un poquito más de del día a día de la santísima de santas que quizás no tenga nada que ver con lo que el asunto principal de este canal que es la magia que es la la brujería que es ayudar a las personas con magia espiritualidad usando muchísimos elementos orgánicos y naturales que la misma tierra nos enseña de ahí podemos hacer elaborar fabricar amasar x lo que se pueda ya saben que yo trabajo con aceites con tierras con polvos con aguas perfumes a inciensos es una variedad extensa la que hay ahora otra cosa si a ti te gustaría tal o cual un cuento y no sabrías cómo hacerlo para tal o cual propósito cuáles trabajos pues déjame saber y yo te lo hago obvio vas a pagar por eso te lo hago te lo consagro aparte se le deja espacio al mismo y un cuento para que tú lo consagres a tu manera encima de la consagración que ella tiene y de la orden dada para lo que te va a ayudar yo se los puedo hacer se los puede enviar obvio todo eso tiene un costo y costos de envío y todo eso pues va a correr por la parte de ustedes no nada más es que digan ay si enchílame otra y ya te la mando no y bien gracias y después y después hasta me dicen hasta de lo que me voy a morir pero bueno así me pasa muchas veces hago favores creyendo que hago un bien y las personas me dejan con la boca abierta como diciendo y ahora que hice o sea si ni me conoces y nunca ataco a nadie ni nada soy una persona sensible muy buena gente me gusta hacer amistades como tengo muchísimas amistades alrededor del mundo no amistades de que diga yo hoy te conozco y te doy un abrazo y un beso o triple beso no no pero son amistades que me han seguido por años y saben cómo es la santísima de santas o se hace yo ok hemos terminado con este trabajo he terminado con este trabajo y aquí está ella abrazando su fortuna sentada y acomodada en todo este montón de ingredientes tan bonitos tan espectaculares este trabajo huele preciosísimo me quedo sin palabras de cómo huele tan rico y aparte otra cosa estos olores no se les van así lo puedes tener un año ahí y va a oler igual no se van algunos olores si se van porque son son el ambiente en las casas la humedad lo seco eso pues es 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 diferente pero aún así tardan bastante tiempo bueno la santísima de santas de denver colorado en este tu nuevo canal la santísima magia con poder y el teléfono es 720 725 89 71 y pues ahora que ya están llegando a las fiestas navideñas que ya estamos en el mes pues mándate hacer algo para que comiences el año con toda la actitud positiva del mundo que te empieces a llenar de esos remanentes de prosperidad de esos remanentes de de frescura de esos remanentes de de pensamientos positivos que empieces a cambiar tu vida si no le haces la luchita tú nadie la va a hacer por ti acuérdate el enemigo o el vecino que tienes al lado hasta se alegre y felicidad les da de tu desgracia de que no puedes salir adelante o de que estás enfermo o de que tienes una cosa o de que tienes lo otro sea tus cosas no se las digas a nadie ni las ventiles ni las des a saber ni las des a notar porque las personas sin que les hagas nada te atacan ni te atacan feo porque hay gente así bien amargada y bien venenosa ok la santísima de santas hasta la vista babies con cuidadito los quiero aunque no me lo crean bye